Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar de lo que pasará en el capítulo 69, pero antes hablemos un poco de lo que vimos en el capítulo 68, donde se enfrentaron las cuatro mujeres y los cuatro hombres. Primero hubo una ronda de dos mujeres. Vimos que en la primera ronda se enfrentaron Ceci y Carolina. La ganadora de esta ronda fue Ceci. Luego vimos a Ricky y Raúl. El ganador de esta ronda fue Ricky. También se enfrentaron Adi y Ina. La ganadora fue Adi. Luego se enfrentaron Rodel y Jan y ganó. Fue Jan. Ahora los participantes tendrán una nueva prueba. Esta será de tierra, donde tendrán que enfrentarse para definir a los próximos finalistas. Así que ustedes estén súper pendientes de este Reto 4 Elementos 2022.